Lo que a mí más me importa, lo que más anhelo en la vida y lo tengo grabado hasta el tuétano de los huesos, es el despertar colectivo de la humanidad. No estoy tan interesado, aunque también lo estoy, por supuesto, en un despertar individual, uno aquí, otro allá, otro allá, por supuesto que me importa, pero lo que más me importa es el despertar colectivo de todos. De toda la humanidad. Y cada vez, conforme los años han ido pasando, entonces voy sintiendo algo que se está definiendo cada vez más y más. Y yo lo podría explicar así como, lo que se necesita inicialmente, pero lo que se necesita verdaderamente es el corazón de América, no tanto la mente de Europa, el corazón de América. Hagan de cuenta que este corazón de América, que esencialmente es la gente original de América, más los que de alguna manera han venido, digamos, con el correr de los siglos, naciendo acá, etc. Este corazón de América, para lograr lo que yo quiero, necesita anhelar tan poderosamente lo que yo anhelo. Si no lo anhela, entonces resulta que la presencia se mantiene en un estado que podríamos llamar de no intervención. Es decir, algo parecido a, se mantiene en stand-by, no interviene, se mantiene en espera. ¿Sí se entendió? No violenta las cosas. Ahorita, si quieren, platicamos más de esto en relación con la presencia. Entonces, la idea es que si el corazón de América verdaderamente empieza a anhelar más y más este despertar colectivo, entonces hagan de cuenta que lo que iría sucediendo es que poco a poco esta presencia intervendría más. Entonces, este corazón, que es conciencia esencialmente, poco a poco empezaría a intuir algo poderoso. Y esta intuición que es muy poderosa, porque viene muy guardada desde el fondo de los seres humanos, esto sería algo así, en palabras sencillas vamos a decir, sería algo así como el Quetzal ha llegado, ¿no?, ha venido a vestirnos a todos y a todas con plumas preciosas de múltiples colores. A eso ha venido. Entonces, esa intuición profunda hace que ese corazón se convierta en jubiloso y poderoso. Entonces, vendría a ser algo así como una ola que se expande por todo el mundo y llega a todo el mundo esa energía, ese ánimo, ¿sí?, ese entusiasmo. Iría a todas partes, poco a poco, buscando y finalmente logrando el despertar colectivo de la humanidad. Entonces, eso es lo que yo veo. Este proceso, hagan de cuenta que si ustedes lo ven históricamente, es algo así como, se conoce históricamente como la redención colectiva de la humanidad. Ahí tenemos nuevamente una palabra clave, ¿no?, redención. Necesariamente tenemos que entender redención, es redimere. Entonces, re y emere. Entonces, emere es esto. Tomar, coger. Esto es emere. Y re, nuevamente. Recoger o retomar. Esto nos indica entonces que la humanidad actual está en un estado de sufrimiento porque ignora cuál es su esencia, su verdadero ser, su esencia divina. De alguna manera, experimenta la ignorancia y el sufrimiento en el mundo porque está, diríamos, desconectado, ¿entienden? Está desconectado conscientemente de esa esencia que todos somos. Entonces, la idea central es que para lograr este proceso de redención se necesitarían los pasos que yo estoy viendo. Así los he intuido cada vez más con el correr de los santos. Si eso se logra, entonces se puede lograr la redención colectiva de la humanidad. Sería consumada. Y el fin del tiempo también. Cuando se consuma la redención colectiva de la humanidad, el fin del tiempo va a llegar. ¿Sí? Fin del proyecto y la experiencia humana. Todos, entonces, son retomados, otra vez, redimere. Son retomados y serían conducidos, entonces, a un estado paradisiaco. Para estar en perfecta comunión con el único ser que es y que esencialmente somos todos. Entonces, esa es la idea central. Yo durante muchos años trabajé para dejar, de alguna manera, las bases de que en su esencia todas las tradiciones importantes del mundo, en su esencia, en sus formas, buscaban este proceso, esta redención. ¿Sí se entiende? Y eso está culminado, yo ya lo terminé. Luego lo pasamos más allá y lo dijimos en palabras simples, sencillas, como fue en estas pláticas. ¿No? Simple y sencillamente, en palabras que todos pudimos entender, se explicó lo mismo. ¿Cómo puede el ser humano ser rescatado y redimido? Entonces, ahí tienen la idea. Y América está jugando un papel importante. Ya finalmente digo esto y quiero escuchar sus comentarios y opiniones. Está jugando un papel importante. Lo va a seguir jugando. Es más, yo les digo el corazón de América porque es algo que se intuye, es algo profundo. No tantamente, ¿entiendes? Y digo la mente de Europa, no en el sentido despectivo, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que no es algo que va a llegar a la mente de las personas. Tiene que llegar a su corazón, a su ser. Y entonces se inicia una ola que luego no puede detenerse. Y las personas se les indica bien y claramente cómo tienen que ir logrando este jubiloso despertar. Cuando yo le estoy diciendo el quetzal ha venido, entonces estamos hablando de la presencia. No se puede confinar la presencia a una persona. Puede estar en una persona, por supuesto. Y lo está. Pero de todas maneras, es de todos. Todos somos la presencia. O sea, todos somos ese ser. Entonces puede estar en uno, pero puede estar luego en dos, en diez, en veinte, en mil, en cien y en cien mil. Y seguiría operando para lograr el mismo objetivo. Si estamos. Entonces no de gratis. Estamos en donde estamos y hacemos lo que hacemos. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Y es lo que yo quería compartirlo con ustedes. Sepan que hay algo en marcha, poderoso y profundo. Sepan. Y no empezó ahora. Ni en estos años que ya se está siendo evidente. No. Esto tiene ciento y tantos años y se está empuja y empuja, ¿no? Para que la humanidad recuerde quién es. Por eso se habla de self-realization. La realización del ser. O recuerda quién eres. O recuerda tu ser. Porque es un estado de olvido, ¿no? La humanidad lo ha olvidado. Pero el secreto está en recordarlo. Lo podemos recordar y punto. Entonces, ese es mi plan. No sé qué voy a... No sé... Yo dije ahora qué hacer, no cómo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo mover? ¿Cómo hacer eso? ¿Dónde contactar? ¿Cómo ligar a las personas? Ir y dar conciencia. En fin. ¿Cómo se puede acercarte? No sé...